En 1999, las cámaras de la televisión evidenciaron al país la vergonzosa y deplorable situación en la que vivían más de 2.500 internos en la tristemente célebre penitenciaría del litoral. Me pegaron los guías a patadas, me cayeron tres guías serranos. No es psicosis que tengo, no estoy loco, señores, estoy bien, estoy bien cuerdo y tengo las dos manos que mi Dios me la mandó de arriba. Acompañados del nuevo director nacional de rehabilitación social, a quien ni siquiera conocían los guías de la penitenciaría, llegamos en una visita sorpresa, a fin de constatar el estado real de la mayor cárcel del país. Nos habían informado que pagando o haciendo favores, los presos podían ir a vivir en los cuartos de los guías penitenciarios. Y efectivamente, encontramos a numerosos presos conviviendo con sus guardianes. Esta es la temible celda llamada Cuarentena, donde la cárcel da la brutal bienvenida a los presos recién llegados. 350 seres humanos se encuentran hacinados en la más vergonzosa condición que puede imaginar la dignidad humana. Unos baños denigrantes y sucios y la permanente protesta por el abuso de autoridades y por las injusticias. Atónitos, conocimos una suite o departamento de dos pisos, construido por uno de los detenidos en el sonado operativo de tráfico de drogas llamado Tormenta Blanca. ¿De dónde es usted? Yo soy de Quito. Aquí, de Cayambe. Estoy hace cuatro años aquí, en el tiempo de hace cuatro años se me autorizó hacer esta losa de construcción. Entonces, si usted va a ver no solo esta celda, hay otras celgas que también tienen estos arreglos, que no son nada del otro mundo. Mire, esos cuadros espejos son trabajados y tallados aquí mismo. Aquí hay compañeros, no todos, que son sinvergüenza, meten trago, meten droga, hacen negociado con los internos. El que tiene plata sale rápido. Sí, sale rápido, sí. ¿Y cuánto tienen que pagar? No sé. Depende, claro, depende del pabellón. Pero más o menos entre cuánto y cuánto. 500, 800 mil sucres. O sea, si alguien paga un millón de sucres, sale enseguida. Claro, un pabellón. ¿Y a dónde le ubican? Cualquier pabellón bueno. En esta cárcel se encuentran 2.500 detenidos, es decir, uno de cada cuatro presos del país. El Estado paga 4.000 sucres por preso por las tres comidas que son de pésima calidad. Y principalmente no alcanza para dar de comer a todos. ¿Qué les han preparado ahora? Es seco de chivo, doctor. Recibimos innumerables denuncias en el sentido de que los guías y personal de la cocina se roban los alimentos que son luego vendidos fuera de la cárcel. Existe una poderosa red de corrupción que nadie se atreve a tocar. Les he presentado las partes respectivas con los quintales de arroz y quintales de otras cuestiones, de pollo, de chancho, que sacan a vender. Y eso, les roban a los presos su comida. Les roban a los presos su comida, exactamente. Los mismos empleados, no todos, pero sí hay unos, que es la mayoría, que son una tarea de ladrones. Los de cuarentena son los que menos comen. ¿Cuál es la olla de cuarentena? La olla de cuarentena. Este es el segundo para cuarentena. Pero ahí habemos 315 internos. Yo no creo que eso va a alcanzar. El almuerzo no era suficiente ni para 100 personas, por lo que el encargado hacía milagros para que este alcance al mayor número posible de los 350 internos de este pabellón. La diminuta silueta de un niño apareció de pronto en medio de la cárcel. Se llama Alonso y es uno de los 360 niños que viven en las cárceles ecuatorianas. Se trata de un niño colombiano que vive con su padre y su madre, en una celda amorosamente decorada por ellos. Para lograr algún ingreso, compraron una copiadora con la que prestan servicio a los internos. La madre es profesora de la escuelita de la cárcel y enseña a Alonso a leer y escribir, y lucha apasionadamente por defender su hogar. ¿Te gusta vivir aquí o no? Casi no. ¿Por qué? Porque hay mucho calor. Esto es inhumano, señor. ¿Qué pasa ahí? Ahí están los compañeros internos, que eso ya es prohibido dentro de los derechos humanos. Eso ya no debe existir ahí. En la celda de castigo encontramos a un hombre acusado de asesinato, que se había fugado solo para meterse en la cárcel de mujeres, donde se encuentra a su mujer amada, también acusada de asesinato. En el techo me tiré abajo y me fui por el poste y desalté la pared. Un pabellón de mujeres, desesperado. Allá de allá cárcel mujeres porque allá tengo una señora que vacila conmigo. Ya vamos para seis meses vacilando. Nueve años más tarde, una nueva visita de nuestro programa reveló que lejos de un cambio positivo, las condiciones en la PENI iban de mal en peor. Este es el pabellón cuarentena baja. Aquí la mayoría de presos que viven amontonados no pueden pagar una celda en otro pabellón. En total hacinamiento, los más de 120 individuos que ahí viven soportan el fuerte olor que proviene del baño, donde hay tres inodoros y dos están en precarias condiciones. Ahí la gente se sienta y apunta. ¿Ah, sí? Sí, al baño. Al mismo tiempo, unos juegan cartas, otros duermen profundamente y otros profesan su fe, todo esto en la misma celda. Pero el ser humano, aún en estas deplorables condiciones, aprende a reírse de las cosas sencillas y para muchos se convierte en una terapia. Él es Bob Bonny. Se nos informó reservadamente que esta es una celda de castigo creada por ellos, para quienes no han pagado la cuota semanal obligatoria. ¿Cuántas? Ocho. Ocho personas. Ocho personas en tres metros cuadrados. Las condiciones de insalubridad provoca que muchos internos contraigan graves enfermedades y aumente la violencia carcelaria. Mami, por favor te pido que me ayudes, porque tú sabes que de una u otra manera soy tu hijo y que no me desampares. Y es que el reto es cambiarle a la cárcel ecuatoriana, cambiarle para bien, porque las cárceles en todas partes no hacen sino reflejar la realidad de las sociedades a las que éstas pertenecen. No. 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 Amén.